En lo que hace a toda esta temática y el proyecto del área industrial para la ciudad de San Carlos Centro, si yo el viernes, he tomado mi imagen, fui al Consejo Municipal, que fue una reunión explicativa e informativa previa, como les explicaban los concejales, al envío de un proyecto de ordenanza, un mensaje que va a ingresar hoy, donde era la continuidad de los pasos y que tiene que ver ya con un proyecto de ordenanza, donde estaríamos pidiendo la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de una fracción de terreno sobre zona rural, destinada al área industrial. Entonces estábamos explicando un poco cómo habíamos llegado a eso, las distintas líneas de trabajo durante el año para poder tener los terrenos, porque usted sabe que cuando se inicia el proyecto, una de las primeras dificultades que la tienen todos los municipios y comunas es la posibilidad de tener tierras para llevar adelante el emprendimiento. O sea, nosotros teníamos ya una zona industrial declarada por ordenanza, que sobre la cual se trabajó y tuvimos el informe de factibilidad favorable del Ministro de la Producción, entonces ahora nos quedaba delimitar la extensión y la superficie del área industrial, lo cual ya lo hemos hecho y ya son los distintos proyectos que hay que trabajar en consecuencia, entonces fui al Consejo a explicar y a informar de estas cuestiones, anticiparles cómo iba a ser para charlar un poco y despejar algunas dudas de algunas incógnitas al respecto. Es decir que el camino es la expropiación. El camino, sí, sí. ¿Cuántas hectáreas? Aproximadamente unas 11 hectáreas, que se estarían sumando unas 6 y fracción que pertenecen a una empresa local que ya está relocalizándose ahí porque la idea es que el área industrial sea un área industrial de carácter mixto, público y privado, que es una de las posibilidades que abre la ley de parques industriales de la provincia, pueden ser completamente oficiales o privadas. Entonces vamos a trabajar sobre la figura del área industrial mixta, el esfuerzo público y privado, en este caso el municipio lo que va a hacer es la expropiación de estas aproximadamente 11 hectáreas, junto con Macea, estaría dando una superficie total y final del parque industrial de unas 17 hectáreas, las cuales algunas partes, algunas zonas van a ser áreas comunes, en este caso la empresa mantiene la propiedad de sus propias parcelas, se incorporarían al área industrial porque en el sentido estratégico de desarrollo teníamos que, esa es la idea justamente, acompañar esta iniciativa e incluirlas y van a ir a trabajar sobre eso. Esto necesita el régimen de expropiación, primeramente una ordenanza sancionada por el Consejo que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación esa fracción en el terreno. Hoy lo presentamos. Hoy lo presentamos, lo cual después se le debe solicitar a la legislatura provincial la sanción de una ley de expropiación que nos habilite después a seguir el tema del juicio. Entonces primero la ordenanza para después presentar la iniciativa legislativa en la legislatura provincial, algo que ya está hablado con el senador Rubén Pirola y que acompaña plenamente el proyecto, así que ni bien tengamos la ordenanza, el senador Pirola hará la presentación del proyecto de ley. La idea es que si lo votan mañana mismo, se presente esta misma ley. Sí, no creo que sea sobre tablas, pero estábamos hablándoles justamente, le planteábamos al Consejo, estamos llegando ya sobre el final de año, también la legislatura de la provincia termina sus sesiones ordinarias, así que lo interesante es que podamos tener en este mes de noviembre la ordenanza sancionada para después de esta manera la legislatura Pirola poder presentar la iniciativa, si saldría sobre tabla en el Senado tendríamos media sanción y que haría la posibilidad de solicitarle al gobernador el tratamiento en extraordinarias y si decide haber extraordinarias para la legislatura provincial, si no tenemos que esperar el año que viene la apertura del periodo de sesión ordinaria de la legislatura. No me quiero adelantar a lo que vamos a abordar el jueves porque es un tema muy amplio. Hay mucho por desartar. Va a quedar corto el programa del jueves también, pero bueno. Pero si usted manda a pedir la aprobación del Consejo para expropiar ese terreno, ¿es porque no han prosperado negociaciones? Claro, nosotros decimos que lo que también les informaba... ¿Ustedes fueron a hablar con los dueños de la tierra? En este caso sí, hablamos que en su momento con el operador inmobiliario, con el apoderado legal que tiene una abogada en la ciudad de Córdoba, fuimos personalmente, hemos hecho unos viajes a la ciudad de Córdoba también, viendo las distintas alternativas que podía haber, se exploraron otras alternativas, si usted lo recuerda, la alternativa de los fideicomisos, bueno, varias, después de haber agotado todas esas instancias estratégicas, el camino que nos quiere sería la expropiación, que por otro lado es un camino con el cual se han hecho la mayoría de los parques, varios industriales, de municipios y comunas. El más cercano que tenemos como experiencia es la ciudad de Galvez también, que ellos se han expropiado aproximadamente unas 60 hectáreas, que sacaron la ley el año pasado justamente, en noviembre del año pasado sacaron la ley de expropiación, así con este mismo camino, constituyendo también una sociedad de economía mixta que es la administrada del parque, que es más o menos lo que también vamos a explorar como alternativa y como camino de trabajo desde el municipio, o sea, no es un camino normal, digamos, la mayoría de los parques, Esperanza tiene otra figura que es la del fideicomiso, ellos han hecho una reunión de 125 empresas, que son los que compraron los torreros, no compró la municipalidad en ese caso, cada uno, cada ciudad, cada región tiene su particularidad para llevar adelante los proyectos en este tema, después de haber, como te digo, hecho todas las alternativas y explorado todas las posibilidades de negociación, tomamos el camino de ir a las propiasiones, algo que ya lo sabe también el propietario, por su parte, al cual le vamos a tener, ya le hemos notificado. Claro, y está el dinero para comprar ese terreno, la municipalidad dispone de recursos, porque 11 hectáreas, no sé, 1 millón y medio, 2 millones de pesos. Sí, sí, eso va a ser después evaluado por la Comisión Fiscal de Tazación, que es la que actúa en los juicios de expropiación, que depende de la provincia y que le pone un valor expropiable a la tierra, sí, nosotros lo hacemos justamente porque tenemos la posibilidad económica de llevar adelante el proyecto, ¿no? Esto es parte de las reservas, de algunos plazos fijos que a veces le critiquen que uno tiene, pero justamente, cuando uno está en un proyecto, lo lleva adelante con seriedad, sabe que hay distintas instancias que va a tener que hacerle frente, en este caso, como sería una compra por vía expropiación y que necesita tener el recurso económico para poder afrontarlo y que hoy el municipio lo tiene preparado para esta instancia, ¿no? Justamente. O sea, para que esto, de todo, o sea, estamos llevando adelante un trabajo serio, lleva su tiempo, hay muchas cosas para hacer, nosotros después tendremos que pasar al trabajo una vez, de hecho, el proyecto de reconocimiento, solicitando reconocimiento ante el Ministerio de la Producción y toda la cuestión de ir descentralizando el tema de la infraestructura, que es lo que yo la otra vez le he comentado, que estamos con la extensión del gasoducto industrial, que si bien es parte del proyecto de la área industrial, lo queremos llevar también de manera autónoma o independientemente de la suerte que tenga, no, el reconocimiento en el tiempo, así que son todas gestiones paralelas y simultáneas que se abren en este sentido. La última pregunta antes del jueves sobre este tema, si la municipalidad logra este proyecto de expropiación, si se aprueba en el Consejo, si se aprueba en la Cámara de Diputados y Senadores, después que la municipalidad con la tierra, a su vez la revende a las empresas. Claro, eso es una de las partes de los recursos que se va a tener para incorporar infraestructura. Para llegar con gas, con cloaca, con agua. Eso tiene que tener cercado a perimetral, agua potable, tendido eléctrico. Con la plata que se le cobran a las empresas. Exactamente, eso es justamente el problema. Producido la venta de la parcela industrial, la preventa o las ventas anticipadas que se pueden hacer, forman parte también de los recursos económicos con los cuales usted va creando y construyendo toda la infraestructura de servicio que necesita el área industrial. Es una forma de recursos, son recursos que se recuperan después y que se vuelcan al potencial de disponibilidad productiva que va a tener el área industrial.